Ya, a ver, vamos a recitar una poesía ahí a la cámara, ¿ya? Ya. Ya, a ver. Del cielo... A ver... ¡Chis! ¡Chis! ¡Muy bien! Pero vamos a recitar la poesía. Del cielo... ¡Cayó un rayoso! Mi mami... ¡Muy curioso! Luego... ¿Se la puso? ¡La linda! ¿Y qué linda? ¡Seguro! ¡Muy bien! Palmas para Tabito. Gracias, público. Un besito por el lado de la cámara. ¡Chis! ¡Chis! Bye, bye, dime. ¡Chis! Bye, bye, dime. ¡Chis! ¡Chis!